El presidente Luis Abinader destaca el crecimiento de las empresas de zonas francas en Santiago y sobre todo el aporte de este sector al Producto Interno Bruto. Toda nuestra energía, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación está para superar definitivamente la pandemia y empezar a generar las condiciones necesarias para el relanzamiento económico y el empleo para los dominicanos y para las dominicanas. El maratario agradeció además la confianza y el empeño de los inversionistas extranjeros. En el gobierno dominicano, en este gobierno, siempre encontrarán un aliado que les facilitará las cosas y trabajará codo con codo con ustedes para conseguir lo que todos perseguimos, el progreso y el bienestar de todos. Abinader prometió que visitará Santiago las veces que sea necesario para seguir generando empleos. Y que tenga que reunirme y que tenga que ser también vendedor, ahí estaré yo también disponible. El ministro de Industria, Comercio y Mipimes, Víctorito Bisonó, destaca el crecimiento del sector de las zonas francas. Esto es solo el inicio de una nueva ola de inauguraciones que este parque presenta. La de hoy tan solo constituye una inversión de 900 millones de pesos. Y entendemos que en esta próxima década hay que dar un verdadero salto para obtener un verdadero posicionamiento global y ese es nuestro objetivo. Actualmente empleamos unas 4 mil personas con una producción cercana a los 2 mil millones de cigarros anuales exportados en su totalidad a los Estados Unidos de América. Con el proyecto iniciado en Zona Franca, se estiman que más de 60 mil familias podrían beneficiarse. En Santiago, Chuner Marte, RNN.